Yo lo que quiero es que el objetivo del mantenimiento y limpieza sea para que la gente, para que los gaditanos podamos vivir en las condiciones adecuadas en toda la ciudad. Y por eso estamos hoy aquí, para decirles que nosotros nos comprometemos con ello. Y nos comprometemos a que las primeras semanas, las primeras medidas que tomamos, serán un plan de choque, un plan de choque de mantenimiento y de limpieza y también de iluminación.